Música Música Como dijo el coro Música Música Amigo no presto en mi cabal Y a ellas quiero sembrar en mi rojo Tengo mi paniza, mi gallina con mi gato Mi hermana con mi puñado Y yo con su amor voy a vivir Tengo en mi naragüe, mi circo Cantándole canción al viento Casi que me atreta el viejo Y me lo guarda Solo que mi mujer, que inmenso Que inmenso Que inmenso Se ve el ruido de la finca y la mujer Que inmenso Que inmenso Se ve el ruido de la finca y la mujer Muchísimas gracias